Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Bueno, 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 bueno Bueno, Jesús, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver Quiero que le volte la mano a la gente Los chichareros, ¿dónde están esta noche? Chicharero, chicharero Chicharero de corazón Salga a la calle y dada el tapón El canabá de ayer ¡Arriba, arriba, arriba! Chicharero, chicharero Chicharero de corazón ¡Vamos! Salga a la calle y dada el tapón El canabá de ayer Oye, ¿no he visto esas manos? Arriba las mujeres que están solteras ¿Dónde coño están esta noche? Levante las manos arriba las solteras Por aquí, por aquí las mujeres que levanten la mano El que no levanten la mano Está haciendo el ridículo El que no levanten la mano Está haciendo el ridículo El que no levanten la mano Está haciendo el ridículo El que no levanten la mano Está haciendo el ridículo Aganchá, agánchate, 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 veneate, 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 veneate Bueno, los que están mediendo Romareuca Levante los brazos arriba, que ya lo vean los brazos arriba Sube, 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 sube Y Manejada dice ¡Lebiva! Mi destino fue caliente, mi pecado a conocerte Yo no sé por qué tuviste que acompañarte así de mí Pues tu amor fue meretana, que hizo mi sentimiento Hoy no aguanto este tormento, que me quemas, que me quemas Por hacerse con tu bebé Marecada, marecada, muy como soy de lenguada Marecada, marecada, me concedieron Marecada, marecada, hoy te sigo mal a donar Marecada, marecada, me concedieron para yo Yo creí mi sentimiento, puro y limpio como el viento Y tu cambio me quedaste en una pasión total Hoy quisiera agradecerte y álvarme de mi vida Marecada, marecada, muy como soy de lenguada Marecada, marecada, muy como soy de lenguada Marecada, marecada, me concedieron para yo Marecada, marecada, hoy te sigo mal a donar Marecada, marecada, que paso mi sentimiento Marecada, marecada, muy como soy de lenguada Marecada, marecada, me concedieron para yo Marecada, marecada, hoy te sigo mal a donar Marecada, marecada, que paso mi sentimiento Marecada, 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 muy como soy de lenguada Marecada, 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 m